Hola niños y niñas, espero se encuentren muy bien en sus casas. Esta semana recordaremos los conceptos de orientación espacial de dirección arriba, abajo e izquierda-derecha. Luego trabajaremos en la resolución de problemas utilizando estos conceptos. Trabajar la orientación espacial en la educación preescolar es fundamental en el desarrollo de nociones básicas necesarias para que los niños y niñas localicen su propio cuerpo, tomando en cuenta la posición de los elementos externos y su propia posición. Además juega un rol muy importante en la adquisición de la escritura y la lectura, debido a que las actividades que se realizan en este ámbito siguen una direccionalidad específica de izquierda a derecha. Los conceptos que trabajaremos hoy nos permiten ubicarnos en el espacio para saber hacia dónde debemos movernos o para saber dónde encontrar algo. Conceptos arriba-abajo, izquierda-derecha. Para conocer cómo nos posicionamos en el espacio tenemos que aprender qué nos indican ciertos términos como izquierda-derecha y arriba-abajo. Como puedes ver en la imagen hay una mujer observando un paisaje con dos caminos. Para realizar este ejercicio debes estar frente a la pantalla, observando la imagen. En este caso, ¿cuál es tu lado izquierdo? Para descubrirlo observa dónde se ubica el círculo de color azul en la pantalla y señala con tu mano que se encuentra de ese lado de la pantalla. ¿Ves qué mano utilizaste? ¡Muy bien, la izquierda! Ahora señala con tu otra mano el círculo rojo en la pantalla. ¿Lo lograste? ¿La mano que usaste se encuentra del mismo lado de la pantalla donde está el círculo rojo? ¡Excelente! Ahora descubriste cuál es tu mano derecha. ¿Qué mano tiene apoyada en su cabeza la mujer? ¡Muy bien, la derecha! Ella está ubicada en tu misma posición. Ahora sigue observando. ¿Qué está arriba en la imagen? ¡Muy bien! El cielo, las nubes, ¿cierto? Ahora pondremos un círculo de color amarillo para identificar el concepto arriba. Ahora veamos. ¿Qué cosas se ubican abajo? Si observamos la imagen podemos decir que están los caminos y el pasto, por ejemplo. Ahora pondremos un círculo de color verde para señalar el concepto abajo. Para identificar los conceptos izquierda y derecha es muy importante poner atención a las instrucciones que te van a entregar. Por ejemplo, hay actividades en donde te solicitan que identifiques estos conceptos en relación a tu ubicación, pero hay otras en donde te piden identificar izquierda y derecha de otros elementos que no necesariamente están en tu ubicación. Por ejemplo, si observas esta imagen, ¿qué objetos están ubicados a la derecha del oso? ¡Muy bien! El lápiz y el reloj. Pero si yo te pregunto, ¿qué objetos están a tu derecha? ¡Excelente! El oso y la pelota. Como puedes ver, no coinciden, porque tú y el oso están en distinta posición. Resolución de problemas de orientación espacial. Ahora que ya recordamos estos conceptos tan importantes, trabajaremos en la resolución de problemas de orientación espacial. Lo primero que debes hacer es observar las claves que se indican en el problema. Por ejemplo, si hay números, direcciones de flechas y los colores que debes usar en el caso de que tengas que pintar. Practiquemos con este ejercicio. En este problema tenemos a un perrito que quiere llegar a su casa. ¿Lo ayudamos? ¡Súper! Debemos observar las claves. Comenzamos desde la imagen del perro, siguiendo lentamente la instrucción. Dos verde y flecha hacia abajo. Entonces, ¿qué debo hacer? Pintar dos cuadros verdes hacia abajo. La segunda clave me indica dos rojo flecha hacia tu derecha. Debo pintar dos cuadros rojos en dirección a la derecha. Luego, dos azul flecha hacia arriba, tres amarillo flecha hacia tu derecha, dos morado flecha hacia abajo, uno celeste flecha hacia tu izquierda, dos naranjo flecha hacia abajo y finalmente tres amarillo flecha hacia tu derecha, donde el último cuadro que pintes será la casita del perro. Recuerda que debes realizar esta actividad con calma, bastante atención y realizando paso a paso cada clave. Espero les haya gustado esta actividad y tengan mayor claridad de los conceptos trabajados. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una linda semana junto a sus familias. ¡Hasta pronto!